Los cigarros de flores, también conocidos como cigarrillos de Pratt, son una herramienta comúnmente utilizada por los actores en películas y programas de televisión. Estos objetos simulan cigarrillos reales, pero en lugar de contener tabaco, están rellenos de flores secas, hierbas o simplemente son huecos. Los actores adoptan estos cigarros de flores por varias razones. En primer lugar, ofrecen una opción más saludable, evitando la exposición al humo de tabaco y sus efectos perjudiciales para la salud. Además, en muchas producciones cinematográficas, se implementan restricciones y regulaciones para limitar la exposición al humo de tabaco en el set. Increíble, ¿no crees?